Bienvenidos a todos a Solo Bici, estamos en la localidad valenciana de Siete Aguas y os vamos a contar todo acerca de la Valencia Epic Race. Para esta prueba vamos a participar en una categoría nueva que se llama híbrida. Consiste en una bici eléctrica y una bici muscular. Una nueva categoría que acerca todos los niveles de competición en una única prueba para pasárselo lo más divertido posible. Muy contentos por el transcurso de la prueba, al final no hemos tenido incidencias, ha salido todo como teníamos previsto y espero que todos los corredores estén igual de contentos que yo porque yo estoy muy ilusionado. Creo que la prueba en sí ha sido un éxito en todos los aspectos y bueno, seguro que tenemos muchas cosas que mejorar y el año que viene pues vamos a por todas. Desde mañana trabajamos ya para Valencia Epic Race 2022. Muchas gracias a todos, corredores, amigos, instituciones, sponsors por estar ahí. Un abrazo muy grande y solo puedo dar para que tengo palabras de agradecimiento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.